¡Hola! Hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente, un poco diferente a lo normal, porque no es un vídeo de verdad, no me veis a mí. Van a ser marionetas. Vamos a usar marionetas para explicar una historia. Vamos a contar una historia, una historia que es una leyenda, es una leyenda mexicana, una leyenda de México. Y es una leyenda que pasa en un edificio. Había un edificio, un edificio con varias plantas, varios pisos y era un edificio de oficinas. Había oficinas, había aquí gente trabajando, había trabajadores aquí en el edificio. Trabajadores y trabajadoras aquí trabajando, ¿no? Y en esta oficina, a veces, algunos días, estaban hasta más tarde. Estaban hasta muy tarde, hasta, no sé, Estos serían las 6, pues estaban hasta las 8. Salían tarde de trabajar. Y este señor y esta señora cogieron el ascensor. Esto es el ascensor, ¿no? El ascensor que sube, sube y baja. Pues subieron al ascensor, pero el ascensor no bajó, no, no bajó, sino que subió. Subió a la planta, a la planta de encima. La planta de arriba estaba cerrada. Esta planta estaba cerrada. Sí. Pensaron, qué raro, ¿no? Qué raro. Y en esta planta, oyeron un niño, oyeron un niño que reía. El niño estaba riendo. Sí, sí. Qué raro, ¿no? Bajó el ascensor después. El ascensor bajó, llegaron a la planta baja y se me ha desaparecido una persona. Y en la planta baja había un guarda, guarda de seguridad. En la planta baja estaba el guarda. Y el hombre y la mujer le preguntaron al guarda, 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 ¿nos ha pasado esto? El ascensor ha subido arriba y hemos oído una risa, ja, ja, ja. Y luego ha bajado, pero pensábamos, pensábamos que el cuarto piso está cerrado. Está cerrado, ¿no? Y el guarda dijo, sí, 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 hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo en el cuarto piso. Había un niño, un niño que estaba jugando con su pelota. Estaba jugando y la pelota le cayó pa, 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 pa. Cayó por las escaleras, cayó al tercer piso. No, cayó al cuarto piso. pa, 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 pa. Y el niño oyó que había un guarda, oyó al guarda y se escondió. El niño se escondió y luego sorprendió al guarda. ¡Bú! Pero el guarda se asustó, pensó, pensó que el niño pensó que era un ladrón, pensó que era un ladrón, ¿no? Y el guarda le disparó. Disparó y el niño se murió, ¿no? Sí. Por eso, ahora, en el cuarto piso, está el fantasma, el fantasma del niño. Y vosotros, vosotros dos, habéis tenido suerte, habéis tenido buena suerte, porque solamente, solamente habéis oído la risa, habéis oído, jajaja. Pero a veces, hay personas, aquí, en el cuarto piso, que han visto la pelota, ta, 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 han visto la pelota, la pelota caer. Y la pelota tenía, tenía sangre, tenía sangre, sangre del niño. Y estas personas, pues, han dejado el trabajo. Yo me voy, me voy, yo me voy, yo no trabajo aquí. ¡Qué miedo! La pelota, ¿no? Que tiene, tiene sangre del, del niño. Y esto es la historia del niño, del niño de la pelota. Es la, no la historia, es la leyenda, la leyenda mexicana del niño de la pelota. Y espero que os haya gustado esta historia. Y si queréis que haga más, que haga más historias así, con, con marionetas, ¿no? Pues podemos hacer cualquier historia. Aquí hay un montón de, de cosas, de las que podemos hablar. Y podemos hacer las historias que queráis, ¿vale? ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Gracias!